La primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías, nos envía al capítulo 26 de este libro que es el más extenso del Antiguo Testamento. Si acaso no lo sabías, el libro del profeta Isaías es el más extenso del Antiguo Testamento. Y no sólo es una extensión en términos de número de páginas. Es extensión también en la cantidad de temas, en la mirada que tiene para el conjunto de la historia de Israel. El gran San Jerónimo decía que en el libro de Isaías estaba como compendiada la Sagrada Escritura, toda ella, bien sea como resumen o como anuncio. Y fue en el prólogo de su comentario al libro de Isaías donde escribió San Jerónimo Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Bueno, esa es una razón más para apreciar el hecho de que durante el Adviento Isaías nos va acompañando. Es uno de los guías que la Iglesia nos pone para este tiempo tan bello, tiempo de crecer en la esperanza, de crecer en la gratitud y también de ascender a la montaña del Señor, que es una figura muy preciosa para decir, dejar nuestros vicios y pecados y buscar lo que es verdadero, bueno y justo. Bueno, el texto de hoy está tomado del capítulo 26 de este profeta Isaías y quiero llamar la atención sobre un hecho. De lo que está hablando el profeta es de quiénes son aquellos que son bien recibidos en la casa del Señor. Es un tema muy importante porque finalmente la casa del Señor es el lugar último de nuestra vocación y de nuestro descanso. Lo que nosotros los cristianos llamamos el cielo tiene que ver precisamente con la casa del Señor. Es ahí donde queremos estar, es ahí donde queremos vivir, es ahí donde queremos encontrar nuestra alegría y nuestro descanso. Y destaca Isaías dos características que en un cierto momento pueden parecer contradictorias tal vez. Vamos a mirarlas. Nos dice Isaías que es necesaria la justicia, abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Como hemos explicado en otras ocasiones, cada vez que en el Antiguo Testamento se nos habla de justicia, se está hablando de ajustarse al querer de Dios, ajustarse al plan de Dios, ajustarse a su ley y a sus mandatos. Eso implica, por supuesto, un cambio de parte mía. No se trata de que Dios se ajuste a lo que yo pienso, no se trata de que Dios haga lo que a mí me gustaría, no se trata de que Dios considere bueno lo que yo considero bueno. Soy yo quien tengo que acomodar mi pensamiento al de Él y mis obras a sus planes y mis deseos a sus anhelos. Y esto es lo que significa una conversión, esto es lo que significa un cambio de mentalidad. Eso mismo que, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, llama el apóstol San Pablo metanoía, el cambio de mente, el cambio de mentalidad. Ese es un punto. Pero el otro punto es que Isaías declara abiertamente cómo la arrogancia y la soberbia alejan de la casa de Dios, alejan de la ciudad de Dios. En cambio, las calles de la ciudad de Dios se dejan pisar por los pies humildes, los pies de los humildes. Entonces encontramos así como al mismo tiempo somos llamados a una perfección, pero una perfección sin arrogancia, una perfección sin orgullo, una perfección que no consiste tanto en creerse uno mejor que otros, sino en más bien en reconocer a Dios como mejor que yo y reconocerme en camino para llegar al Señor. Ese es nuestro adviento y en realidad esa es la vida cristiana.